localidad zona 4 como es la de montemayor donde nos encontramos en la plaza la constitución y estamos con su alcalde antonio garcía antonio zona 4 estamos a domingo y ya más o menos podemos hacer un pequeño balance de lo que ha sido el fin de semana con este bueno con esta nueva situación que nos hemos encontrado todos bueno pues sí estamos en zona 4 y si hubiese una palabra con la que definió resumir esto este fin de semana es tranquilidad mucha tranquilidad tanto en las calles como la hostelería como incluso en el propio cementerio que es un lugar muy frecuentado en este fin de semana yo acabo de hacer una visita y la gente hay poquita gente se lo han tomado con tranquilidad como digo y con mucho respeto y esperemos que esto sea un indicio de que empezamos a dar marcha atrás en estos en este número de contagios y en estos niveles que estamos todo el distrito sur curioso que ha sido el distrito sur el que está en esa zona 4 y el norte prácticamente libertad libre y libertad de movimiento efectivamente y si alguien quería incluso relacionar en algún momento el los fríos o las temperaturas incluso pues está claro que no tenemos ni idea digamos la campiña y que una de las sitios más calurosos donde todavía tenemos el verano coleteando y estamos en el nivel 4 y la zona de la sierra y otras partes de córdoba que son mucho más frías pues están están conteniendo mejor el virus en estos momentos y así es como dices como como están llevando los vecinos de montemayor bueno se le nota se nota el virus no ha cambiado es la forma de vivir el ánimo y no ha cambiado pues nuestra forma nuestra forma de ser en definitiva la población de montemayor pues está bastante retenida la juventud parece ser que está también entendiendo que son parte de tienen que ayudar a salir de esto y las personas mayores pues con mucho miedo mucho miedo a poder ser contagiados y miedo a salir en definitiva a la calle durante todo este tiempo bueno que se ha estado desinfectando se han propuesto todas esas normas necesarias para combatir con esto cuando muchos otros pueblos pararon de incluso desinfectar porque si ya se aconsejaba pues nosotros decidimos hemos seguido desinfectando durante durante el verano las calles una vez en semana los parques y zonas infantiles a diario y las zonas más concurridas pues a diario pero aún así pues montemayor aguantó los primeros coletazos de esta segunda oleada con un número de infectados bastante pequeño pero ahora pues ha subido drásticamente y preocupantemente tenemos en este momento 27 casos lo que supone cerca de los 680 casos por 100.000 habitantes y es una de las cosas que ha hecho que el distrito seguro estemos en esta en este nivel 4 comparándolos con la primera parte de la pandemia como son los números alto el doble o el triple y creo recordar que cuando más casos tuvimos en la primera oleada fue 12 y ahora pues ya te digo estamos en 27 efectivamente también hay que ver que los datos no nos llegan con no llegan diariamente es una queja que hemos tratado todo a la junta andalucía la delegación de salud que hagan me imagino que será difícil porque si no 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 se hacen las cosas porque sí y están intentando que los datos sean diarios tanto como para hartas como para bajas porque yo muchas veces me entero y gente del pueblo que te dice pues hay más casos porque es normal que pasen los pueblos chicos nos conocemos todos fulano lo tiene el otro lo tiene igualmente te digo también cuando se están dando de baja yo en el fin de semana me han comunicado bastante alta ya que no están de baja de ese número de ese número que nos da los 27 entonces pues no sé mañana cuando actualice la junta si estaremos habremos bajado alguno estaremos igual pero en definitiva ya no importa tanto eso importa que hagamos las cosas bien y que los niveles bajen a nivel de provincia a nivel de andalucía a nivel de españa y de europa que es preocupante ver la tele y estamos en todos lados igual cosa que no es consuelo sino preocupación la que tenemos todos los que tenemos algún cargo de responsabilidad hablamos de mortalidad ha bajado o subido se mantiene aquí en montemayor no se ha movido por suerte si ya en la primera oleada tuvimos una desgracia de que de que sigue que hubo un afectado dos afectados y ahora mismo pues no la mayoría de los de los infectados de ahora excepto alguna excepción están todos sus casas lo están llevando medianamente bien ya te digo hay algunas personas que si le está afectando más porque y debe de saberlo también la gente porque sí que había parece una aparente relajación diciendo que esta segunda oleada era más fácil de coger pero era menos dañina nada 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 que ver con la realidad al que le ataca le ataca igual que la primera y hay que seguir manteniendo las normas y cumpliendo con lo que la ley no nos manda ahora mismo en estos momentos hablabas antes de europa europa apunta a todo que se están confinando de manera total eso puede que llegue aquí va a afectar evidentemente ya ya se está notando la economía montemayor es un pueblo agrícola hay que agradecer ese levantamiento de restricciones para la hostelería va a seguir la hostelería lo tiene muy difícil y ni aún levantando las restricciones pues la gente no está saliendo esa en definitiva muchas veces le levantan como tú has dicho restricciones pero la gente no está saliendo y ese el problema y tienen otra restricción porque también le están haciendo mucho daño y me imagino que son cosas estudiadas pero ahora mismo a la la hostelería se podría estar defendiendo con un reparto a domicilio que también lo tienen prohibido cosa que que es bastante dolorosa para su negocio y está haciendo mucho daño si llegamos a otro confinamiento total va a afectar a la economía no podemos decir cómo está estará como todo claro claro pues normal a la lo de los restaurantes la hostelería está pendiendo de un de un hilo los ayuntamientos poco podemos estirar más el chicle hablando en un idioma que no entiende a todo el mundo y el gobierno pues me imagino que está en la misma situación sería malísimo una nueva con un nuevo confinamiento pero si no hay más remedio la salud también lo primero como decía antes es un pueblo agrícola está afectando como todo bueno la campaña los olivos no entienden del virus pero sí que es verdad que entiende de lo poco que ha llovió este año y la campaña agrícola hombre no no se pueden relacionar que cambien con ni mucho menos dios quiere eso sería lo peor ya que también le afectará en de alguna manera al virus no los campos están esperando agua y se espera una campaña de aceituna bastante fuerte y esperemos porque que no estemos en ese confinamiento porque si no también haría difícil la recolección de la propia aceituna de las tareas del campo paciencia esto es una cosa que podemos sacarlas y todos unidos cumplimos las normativas que nos están mandando en este momento la junta de andalucía y el gobierno central y el nivel 4 de está en nuestras manos de que de que para el día 9 si hemos hecho bien la tarea hemos cumplido bien con nuestras obligaciones pues salgamos de este nivel y podamos tener un poquito más libertad y más movimiento dentro de que la pandemia pues como bien sabemos que un motor dicho pues viene amenazando desde europa y no descartamos ni se descarta porque haya un confinamiento nacional que sería malo como hemos dicho antes antonio alcalde de montemayor alguna cosita más pues nada yo agradecer a mis vecinos lo bien que están cumpliendo la normativa lo bien que se han tomado mi apoyo a la hostelería no desgraciadamente no podemos hacer nada más por ello mi ánimo y que aguanten un poquito más y a ver si poquito a poco vamos entre todo remontando gracias a ti este año nos hemos preparado para que todos los cordobeses puedan acceder a los cementerios de la ciudad con todas las garantías de seguridad ante la crisis del coronavirus por ello para el día de todos los santos necesitamos que pidas cita previa desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre puedes hacerlo mediante la página web de seco sound o llamándonos por teléfono así podremos asignarte un horario de visita y ofrecer un primero de noviembre lo más cercano a la normalidad posible europa piensa en un mundo más digital para todos donde la tecnología esté al servicio de las personas y aporte un valor añadido a nuestra vida cotidiana es un hecho que la tecnología cambia nuestro presente y por esta razón la unión europea trabaja para que la transformación sea útil para las personas y las empresas este es el motivo por el que se impulsan estrategias en materia de inteligencia artificial y de datos para que las empresas se animen a trabajar con estas nuevas tecnologías garantizando que merezcan la confianza de la ciudadanía es un mensaje de la oficina europe direct de la diputación de córdoba con la financiación de la unión europea otras personas dentro de ellos en la humanidad en la humanidad también ya en la humanidad que es la humanidad